Si es cierto que necesitamos un aumento de salario en el sector público, en el sector privado, y acabo de ser un momento que se le hace más fácil al presidente de la República autorizar un aumento de salario en el sector público, porque eso dependería de prácticamente su voluntad y ubicar de dónde provendrán los recursos para sus fines, que no sería tan difícil para el presidente Danilo Medina. El sector privado sería el escollo más difícil. Ahora, de nada sirve en la República Dominicana un aumento de salario si los empresarios empiezan a aumentar los precios de los productos, de todos sus productos, especialmente los de la canasta familiar, los productos de primera necesidad. Es necesario que se llegue a un acuerdo para que los empresarios cedan de sus muchas opingües ganancias, cedan un poco para mejorar el salario de sus trabajadores, sin que se afecte el precio de la canasta, sin que se afecte el precio del transporte público, porque al final de cuentas, Danilo Peña, yo siempre digo, ¿de qué sirve un aumento de salario si me van a alterar los precios? Prácticamente lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!